Sigo sin pensar en nada, por no poderla olvidar Ella no ha tenido nada, y nada me quiere dar Caminando por las calles, todos se ríen de mi Pero ella no sabe nada, 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 que sigo pensando en ti Es que es tan linda y es que es tan bella, saben que estoy loquito por ella Que tiene un cuerpo que a mi me gusta, que de tanto desearlo me asusta Loco, me estoy volviendo loco, loco, loco por ella Loco, me estoy volviendo loco, loco, loco por ella Sigo sin pensar en nada, por no poderla olvidar De ella no he tenido nada, ni nada me quiere dar Caminando por las calles, todos se ríen de mi Pero ella no sabe nada, 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 que sigo pensando en ti Y es que es tan linda y es que es tan bella, sabe que estoy loquito por ella Y tiene un cuerpo que a mi me gusta, que de tanto desearlo me asusta Loco, me estoy volviendo loco, loco, loco por ella Loco, me estoy volviendo loco, loco, loco por ella Loco, me estoy volviendo loco, loco, loco por ella Loco, me estoy volviendo loco, 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 loco por ella Y nos estamos bailando con la reina corazca con Pachito Loco, me estoy volviendo loco, loco por ella Gracias.